Teletón nos obliga a dar lo mejor siempre. Creo que por ahí pasa lo más importante. Y por eso estoy aquí. Yo no canto hace mucho tiempo. Y de verdad la voz está así como muy quebrada porque no me imaginaba jamás que Alvarito iba a mencionar las cosas que mencionó. Así que para mí es un placer poder cantar una canción del querido Sama, a quien sigo desde partes iguales, aunque soy de otra generación, pero he sabido disfrutar de la buena música que se ha hecho en este país. De la de antes, de la de ahora y de la de siempre. Y tener aquí a mi lado a un grande de la música, como es el querido Huguito Ferreira, quiero pedirle un fuerte aplauso para él. Agradecer a todos los músicos que están acá, a María Emilia también que tiene una voz preciosa. Y bueno, agradecerles a todos y que nos permitan hacerles esta canción. Y bueno, agradecerles a todos y que nos permitan hacerles esta canción. ¡Enw Price, ¿Suscríbete-me al canal! Y bueno, agradecerles esta canción. Y bueno, agradecerles esta canción. Y bueno, agradecerle a todos y que nosinza mucho sentido. No agradecerles esta canción. Y bueno, agradecerle a todos los músicos, y muchas personas inflexiones, Y así que nos han hecho así, Y bueno, crear a todos. Vamos a escuchar a todas las Englands, youvert un comentar y luch godres, y, y AWS, De perseguir un sueño, de verlo ya tan cerca Que nada está más lejos de lo que uno espera Venga siempre adelante, de cumplir las promesas De hacer lo necesario, de no cerrar las puertas Que hay quien saber que a veces nos tratarán de menos Que al fin solo depende de aquello en que creemos Y no deja que nadie, que nada nos detenga Que a dos siglos de historia, al fin valga la pena Que hay un sol para vernos, que hay razón para hacerlo Y que todo lo bueno salga del corazón Que está todo en tus manos, que podamos hacerlo Que sepamos juntarnos para dar lo mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Ven y juntemos las fuerzas para forjar el mañana Y dejar que nuestras huellas hablen sobre las palabras De entender no es suficiente, de olvidar todo ese daño De no ser indiferentes, de los hombres como hermanos Háblame de dar la cara, de llevar la frente en alto ¡Vamos! De saberla para siempre, sin que pida nada de cambiar De que nadie se sienta eso, de dar todo lo que quieras De saber que hay más que aquello, el amor que en medio espera Que hay un sol para vernos, que hay razón para hacerlo Y que todo lo bueno salga del corazón Que está todo en tus manos, que podamos hacerlo Que sepamos juntarnos para dar lo mejor Que hay un mundo allá afuera, mucho más para darnos Que por más que lo quieran, no callaran tu voz Que sea todo en tus manos, que podamos hacerlo Que sepamos juntarnos para dar lo mejor Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Muchas gracias Muchas gracias Fue muy emocionante poder hacerlo Muchas gracias a ustedes muchachos Estamos bien Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos